Había una vez, hubo dos amantes que estaban locamente enamorados. Los pájaros de amor se conocían bien porque ellos telefonarse mucho. Cuando estaban tristes, ellos siempre se apoyaban y ayudarse. Se llevaban muy bien. Esta es la historia de su amor mágico. Un día, ellos decidieron ir al parque. Pero cuando cruzaron la calle, una amiga corrió y dijo, Nos llevamos de las manos cuando estamos cruzando la calle. Y ellos pasaron el día con la rueda tercera. ¡Yay! ¡Yay! Dos días luego, los amantes quisieron ver una película, solo. Pero cuando el novio irando a hacer The Move, Una amiga apareció de repente y dijo, ¡Me encanta esta película! Y ellos pasaron la película con la rueda tercera. Después de la película, los pájaros de amor decidieron comer en un restaurante, solo. Pero cuando la comida llegó, su amiga vinieron en el restaurante y comieron con las amantes. El novio se enojó a su amiga y se pelearon. Después de la disputa, los amantes salieron del restaurante. Luego, esa noche, los amantes decidieron perdonarse a su amiga para que estaban siempre molestando. Cuando ellos se dieron un abrazo, ellos estuvieron molestar por una guardia de seguridad envidiosa. Y ellos nunca vivieron felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!